Continuamos aquí con Fernando Godo, editor de la revista 1% y el profesor y siempre elegante Julio M. Schilling. ¿Tú sabes que ahora hablaste? Espérate, que Julio M. Schilling tiene ahora uno de sus symposiums. Déjame decirte, yo sí creo que una de las mejores labores que se hace en este exilio cubano la hace Patria de Martí, que dirige Schilling y Alianza Democrática. Y estos symposiums que te hablan de las realidades, te hacen análisis, te hablan de la democracia, te hablan de las contradicciones en los procesos cubanos. Y yo los he encontrado muy interesantes, nada más que he podido participar en uno o dos, porque el hombre siempre los pone durante las horas que yo estoy trabajando. Sí, es una hora un poco... Mi esposa sí asiste con frecuencia a esto. Pero bueno, este jueves 14 de diciembre, a las 6, pasado meridiano, en el West State Regional Library, que está en el 9445 Coral Way, van a tener el symposium, castrismo y los medios sociales, desglosando la ofensiva en las redes sociales. El moderador va a ser Julio M. Schilling, y los panelistas Ana Olema, artista visual e infoactivista, Didier Santos, productor de eventos independientes e infoactivista, y habrá una sesión de preguntas y respuestas. La entrada es gratis y abierta al público, y el lugar sienta a más de 100 personas, alrededor de 100 personas. Así es, así es. Hay espacio. Y lo vamos a estar transmitiendo también por primera vez en vivo por Facebook. En vivo siempre es mejor que en muerto. Pero tú sabes que tomando en cuenta el alcance que tiene Facebook, pues de esta manera personas que no viven aquí cerca, pues lo pueden también ver. Y el tema es uno, mira, el mundo digital es un entorno, las redes sociales, que las dictaduras se han adaptado y las utilizan enormemente para facilitar el mantenimiento en el poder. O sea, eso invierte en enormes recursos. Yo creo que eso hay que, la defensa de la democracia y la conquista de la libertad requieren que se entre en ese frente, porque realmente el régimen castrocomunista, de hecho está por todo lo alto, Irán, Rusia, no hay que ni hablar de eso, los chinos, o sea, lo de Venezuela. Eso desde La Habana se pervirtió, todas las redes sociales a favor de todo este proceso que tuvieron para esa lucha, de nuevo de convencer a los que no acaban de entender cómo es que funcionan y la naturaleza de estos regímenes. Y el anticastrismo ha sido suficiente en los medios sociales. Correcto. Es un terreno que yo creo que hay que ganar, porque es que, mira, muchas veces uno piensa que el hecho de que abrazamos la noción del sistema de libre empresa, o sea, el capitalismo, economía de mercado, yo creo que no hay discusión que produce los estándares de vida más altos. Pero eso no es suficiente. O sea, hay que tener una lucha ideológica, hay que luchar para precisamente reforzar el sistema de creencia que no solo enfoca en los bienes económicos, porque al final del día las dictaduras han demostrado que también se pueden plegar al mercado y utilizar todo ese tipo de mecanismo de producción y pueden, más allá de que, por supuesto, violan todas las reglas de norma, no hay derechos de propiedad, ni siquiera exista la propiedad privada genuina, o sea, como lo entendemos en el mundo libre, pero sin embargo, se tienen un estándares de vida muy superior a lo que tenían cuando el modelo socialista se aplicaba con más dogmatismo. Entonces, las redes sociales son un mecanismo que se utilizan para precisamente neutralizar toda ofensiva ideológica que los demócratas quieran lanzar. Entonces, es un terreno que hay que manejarlo porque el régimen lo está manejando y está en una posición privilegiada, particularmente en países como Cuba, que, como si todo fuera poco, controlan el acceso al Internet, o sea, que tienen, son los... El intranet. Sí, el gran fraude. Pero hay que buscar los diferentes mecanismos y hay que entender que esto es una guerra que nunca va a concluir. En otras palabras, aún cuando se caiga el régimen, cuando se haya descomunizado a Cuba, cuando se haya llevado el proceso de justicia, el problema sigue. ¿Sigue por qué? Porque el mal va a seguir surgiendo de otra manera, entonces hay que estar constantemente, constantemente reforzando eso. Y la democracia, la noción de una sociedad abierta, de libertades plenas, requieren, requieren precisamente de un reforzamiento ideológico a tus propios ciudadanos para que sepan valorar lo que tienen y tener los mecanismos de defensa para evitar al enemigo que te quiere entrar. Y nada más que tenemos que ver los Estados Unidos, tenemos que ver la era vacía intelectual del postmodernismo que estamos viviendo para darnos cuenta cómo el mal ha avanzado en el sentido de la falsa percepción de la realidad que quiere vender, que no es nada más que una estrategia política para lograr sus fines. Es el tema ideológico, por eso estoy de acuerdo contigo que tú dices que no va a acabar. El problema es la guerra ideológica que hay y la llamada izquierda, como no tiene argumento ninguno para justificar su teoría de cómo debe ser la sociedad, lo que hacen es convencer a la gente con mentiras y con engaños. Entonces, y como luce muy bonito muchas de las palabras y la manera en que las dicen y los conceptos mismos basados en la injusticia social y todas estas cosas, pues confunden a mucha gente y sobre todo a los jóvenes y los llevan. Pero además eso viene aquí, viene desde que surgió el mismo pensamiento izquierdista, marxista, aún antes de Marx. Sí, sí. Y aquí en Estados Unidos se entró, incluso antes de la Revolución de Altura, que había un comunista que después fue Eugene Debs. Correcto. Que eres tú, él fue a cinco elecciones aquí aspirando a la presidencia de Estados Unidos, como estos partidos que se ponen, el partido verde, tú sabes. En los años 70 había uno que era Harold Stassen, que Harold Stassen había estado ya en tantas elecciones que como presidente de algún partido eso, pero el golpe se volvió famoso porque ya eran como ocho o nueve veces que había estado... Mira, ahí es donde el socialismo fabiano, pues yo creo que tuvo una visión estratégica mucho más mucho más inteligente que los marxistas ortodoxos. Mira el individuo de este señor Dewey, que el sistema de educación en los Estados Unidos pues básicamente le tomó el sistema. Todo esto, si tú caminar por las ciencias sociales... No, y la cantidad de libros que tienen escrito justificando... O sea, encuentran la manera de plasmar eso en papel y justificar su teoría. Y es lo que tú dices, Fernando, que es expuesto de una manera muy atractiva que apela generalmente a las emociones, no quieren que las personas profundicen. Entonces, el problema es que la sociedad occidental que vive en libertad en democracia está ocupado con ganarse la vida, con educar a los hijos, con vivir sus vidas de una manera privada. Entonces, pues claro, se detiene muy poco y antes en los colegios, que esto fue una de las cosas que han quitado la educación cívica, el entender el modelo político norteamericano. Se suspendió como en el año 72, 74, por eso. Claro, y eso nos ocurrió por casualidad. O sea, que esto es parte de una programación. Es una agenda muy bien pensada porque aquí lo primero que tú tienes que enseñar a los muchachos en las escuelas es como este país o hacer lo que fue. Y precisamente, cuando te pones a ver todo esto que le estás metiendo en la cabeza, este país nunca hubiera sido lo que fue con esas ideas y que de los profesores la mayoría de muchísimas escuelas, oye, yo te diría que eso es como... Es el antítesis, son el antítesis. Claro, nunca hubiera sido lo que fue. Entonces, no pueden razonar, o sea, lo que le quitan es la capacidad de juicio y de criterio. Pero fíjate, cuando una ideología política nada más que apela a los sentimientos emocionales, ignora por lo general las situaciones pragmáticas. Y ahí es donde viene el desastre de lo que es la economía socialista. pero es que es muy fácil apelar la emoción, te das cuenta, porque ellos pueden señalar determinada injusticia, que yo creo que cualquiera puede mirar y decir, efectivamente, qué pena que alguien tenga que vivir así. Pero entonces, ellos buscan y ahí es donde confundir la realidad de por qué tal vez eso es así. Sí, porque cambian la realidad. Entonces, ahí es donde está el problema, es apelar la emoción y la persona, pues, bueno, es así. Y pocas personas se le enfrentan a debatir porque ceden en el terreno también hay un nivel de autocensura extraordinario producto de lo que ha logrado el marxismo cultural en esta era postmoderna. En la era del político correcto. Correcto. Mira, Marcuse, que podemos decir que es el padre intelectual de la contracultura de los años 60, él hablaba específicamente de la necesidad de censurar todo ese otro pensamiento. Entonces, pues, tú lo vas a la teoría crítica, ¿qué aporta? Nada. Lo único que hace es criticar a todo lo que existe. Entonces, pues, tú destruyes lo que existe, es la misma, o sea, la idea... Y después no sabes construir lo que queda. Es que, claro, construir lo que ellos al final quieren, porque ellos sí, ellos se quieren hacer pasar por relativistas, pero ellos no son relativistas, ellos saben lo que están promoviendo, es una retórica estratégica lo que están utilizando. O sea, ellos claramente parten del pensamiento de que ellos están correctos y todo el mundo está equivocado. Lo que pasa es que se dieron cuenta que es mucho más fácil por medio de vender un relativismo, por medio de vender que todas las culturas son iguales, que todas las sociedades son iguales, pues lo que logran es desarmar lo que se había avanzado, o sea, los preceptos que la democracia liberal era el modelo menos malo, ¿no es verdad? determinados avances, pues hoy en día numerosas encuestas entre los jóvenes de los países del primer mundo, pues no detienen ese mismo valor a lo que es la democracia, a lo que es la libertad, hasta señala con cierto atractivo a regímenes más autoritarios. Todo esto es producto de esa maquinaria intelectual que ha buscado destruir a los Estados Unidos porque saben que siempre va a ser el refugio de todo el que huye de esos países y un lugar desde donde se puede lanzar una contraofensiva. Entonces, lo han minado desde adentro. La ironía es que vienen de otros países, y en el caso más obvio es de los países árabes, vienen buscando libertad diciendo que vienen de un nivel represivo, que vienen de una guerra, que vienen de una situación horrible, pero entonces tratan de establecer la misma cultura de la burka, la misma cultura exacta de lo que ellos estaban sufriendo allá. Entonces, eso es una paradoja hipócrita. Mira, y tú ves como candidatos, por ejemplo, en Europa, como ese que se postuló en Austria, que casi ganó, que precisamente está enviando un mensaje claro acerca del peligro que hay en Europa. Un individuo como Trump, que tiene mucho más en común, muchísimo más en común con los fundadores de este país en cuanto al entendimiento de valores, que mucho, que un individuo como Barack Obama, que en efecto es ahistórico totalmente, es una aberración de lo que es la tradición norteamericana, porque realmente en mi apreciación responsablemente, digo, Barack Obama es un socialista fabiano, ¿te das cuenta? Hillary Clinton. Lo que pasa es que no lo dice. Él no lo dice. Y Bernie Sanders sí lo dice. Y tiene seguidores. Yo quería hablar de un poquito rápido de Jim Depps, porque ese hombre, ese hombre, él apoyó a Robert Cleveland, que es el único presidente aquí, demócrata, que ha sido, el único presidente de todo, que ha sido dos veces presidente, pero no consecutivo. Él tuvo un periodo por el medio, después volvió a, no sé, inicialmente él era demócrata, después se metió agitador en huelgas estas obreras, en una famosa, muy famosa huelga de los ferrocarriles que hubo aquí en 1894. Y después de eso, ya funda el Partido Socialista ahí a comienzos del siglo XX. Lo funda, va a elecciones. Yo quiero decirte, en 1912, creo que fue en la elección, él tuvo casi un millón de votos. En aquella época eso eran bastantes votos. Sí, sí, sí. ¿Pero en qué año fue? 1912. Y después, él volvió a aspirar a la presidencia estando preso, porque lo acusan del acta de espionaje en unos discursos que él dio contra la guerra y el presidente estaba Wilson en ese momento. Que de por sí era un socialista Fabiano. Exacto, pero parece que no le convenía con su agenda el que a Depp se le iba a la mano, ¿no? Con el socialismo y el comunismo. Bernie Sanders. Sí, sí. Y quería terminar con Sanders, porque por ahí voy. Y lo mete preso, lo mete 10 años preso, después creo que él mismo lo perdona antes de salir. Pero, estando preso, vuelve a aspirar a la presidencia y sacó unos votos y siguiendo de la historia, en la elección de Roosevelt en el año 32, el Partido Comunista casi tiene un millón de votos. Bueno, pero fíjate, eso en el año 32 lo entiendo, porque estaban en medio de una depresión, donde el cargo de cultivo era para los comunistas perfecto. Pero fíjate que en ese momento todavía no se había desarrollado toda esta maquinaria de propaganda a punto máximo, ¿no? Que entró en las universidades aquí, sobre todo después de la expulsión de Alemania, cuando Hitler se sacó una serie de gente, salen una serie de socialistas de Alemania y vienen para acá de Estados Unidos y se ponen a trabajar aquí como profesor y empiezan a meter toda esa ideología. Pero yo quería morir de esto que estoy diciendo de Debs en Sanders, porque este hombre que acabo de hablar yo ahora, que fue cinco veces aquí aspirante a la presidencia, que fue un comunista, admirador toda su vida de esas ideas, Sanders tiene una foto de ese tipo en su oficina de senador. Incluso le hizo un documental hace muchos años en homenaje a él. Ahora, la pregunta es, si el ídolo de Sanders es este tipo, ¿cómo es posible que haya tantos jóvenes detrás de Bernie Sanders? Bueno, eso y el punto que Fernando toque, que hemos estado hablando... Por las promesas. Pero no solo, pero sí, pero las promesas, mira, las personas las aceptan como tal si nadie se les ha refutado y los ha realmente llevados contra la tabla. Lo que pasa es que la salida de él ¿cuál es entonces? No, el socialismo democrático en eso no existe. O sea, la socialdemocracia es una cosa, entonces va a los países como que Noruega, Suecia, pero en cierto sentido Suecia tiene determinados operativos, tiene un sistema de vales, de educación, que aún, por ejemplo, acá no la tienen. O sea, tú tienes que ver la gran diferencia. Hay países en el norte de Europa donde el socialismo puede funcionar muy bien. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad de pozos de petróleo inmensos. ¿Qué es el caso de Noruega? El caso Noruega tienen una población pequeña con una inmigración que no permiten. Entonces, esa población pequeña, con ellos tú sí puedes jugar al socialismo porque tienes una tubería de dinero de petróleo que le está entrando al gobierno y el gobierno puede ser todo lo ineficiente que quiera. Todos los proyectos que le dé la gana. Claro, y ser ineficiente que al final un gobierno socialista no es eficiente nunca. Pero mira, el punto que trajiste de cómo es, o sea, cómo es que un individuo como Bernie Sanders puede lograr despertar tanto interés en la juventud es evidencia de esta crisis precisamente ideológica de que no entienden los valores fundamentales de esta nación y no tienen la razón por la cual no entienden cómo es que este país ha llegado a ser lo que ha llegado. O sea, no tiene nada que ver. Si fuera por las ideas que él está proponiendo pues aquí probablemente hubiera habido hambruna. Claro, precisamente los 15 dólares la hora de salario eso es lo que trae es un desastre pero la gente por eso porque como es tan seductor y te digo sale ahora aquí donde estamos aquí párate ahí en Flagler y pregúntale a cualquiera que esté ganando 9 pesos si quiere ganar 15 te va a decir que sí. Y entonces lo que pasa es que no hay educación en las mismas escuelas de decirle mira este sistema funciona de esta manera y de esta manera no funciona. Y entonces lo que pasa es que la gente no le importa ni sabe lo que pasó hace muchos años no se molestan en averiguar por eso tristemente ya muchos jóvenes cubanos no saben ni quién es Fidel Castro ni le importa y ese cambio generacional es el que hay que velar por él y fíjate el nivel de poca cultura y de conocimiento que tiene el pueblo cubano y la culpa no la tienen ellos la culpa la tienen Reyes mi esposo me estaba diciendo que ella escuchó hoy por la mañana alguien que llamó al programa y le preguntó a Pérez Rura que quién era Churchill que se había dicho que Churchill porque se había mencionado que Churchill fue a Cuba y quién era ese Churchill por favor o sea porque posiblemente lo único que le han enseñado la guerra mundial ha sido la batalla de Stalingrado y las guerrillas partizanas entre paréntesis porque viene el caso pero no voy a mencionar nombres yo conocí hace tiempo a alguien que tiene un negocio de tabacos y y vende no es es en la Florida pero no es en Miami y vende tabacos Churchill y entonces yo llego ahí y le doy la idea de que ponga una foto de Churchill con unos habanos que hay muchas para darle más ventas a negocio y entonces me pregunta que quién es Churchill y y y y y él estaba y él estaba vendiendo los tabacos o sea que Churchill fumaba fumaba mucho y una vez le dijeron le dijeron venga acá y si su esposa rehúsa que usted siga fumando y se tendrá que conseguir otra esposa pero Churchill tenía una chispa muy grande si no él era muy había una una mujer de la familia real no me acuerdo en Lady Algo una mujer de la familia real que le tenía un odio mortal a Churchill y una vez en una fiesta él se iba a dar un trago Churchill tomaba muchísimo es más decían que se tomaba una botella de whisky diario y ese fue a dar un trago y ella le dijo si usted fuera mi esposo ese trago estaría envenenado y él le respondió y si yo estuviera casado con usted me lo tomaba con gusto así que no no él tiene muchas anécdotas y